El buen tiempo acompañó a los poradores en la escamonda de Mora. Los olivares del Morejón han sido los elegidos para proceder a un ritual que se lleva celebrando todos los años. Cada año, cada año va más. Siempre la gente ha participado, siempre la gente de Mora participa en todo. Relacionado con la fiesta de olivo, evidentemente somos un pueblo que somos participantes de nuestra fiesta y así lo puede ver la gente que nos acompaña. Motosierras, hachas o serruchos, instrumentos necesarios para hacer un buen trabajo. Lo que se busca aquí es la ergonomía en el trabajo. Es decir, pasamos de una máquina que por ejemplo pudiera ser de bypass de dos manos, en las cuales el accionamiento es manual. Es decir, ejercemos una fuerza nosotros a directamente aquí, simplemente no tenemos que hacer nada de fuerza. Los cortes son mucho más limpios, con lo cual el tratamiento en nuestro árbol en pie va a ser mucho mejor, más limpio. Un corte más en bisel, sin dejar esas típicas mordidas, que son sobre todo los focos de infecciones, de patologías de nuestros árboles en pie y cuando sobre todo nos dedicamos al sector. Treinta minutos para una prueba que ellos manejan con soltura. Todo desemboca en aclarar la oliva, rejuvenecer, quitar palos viejos, palos que están dañados de la piedra que tienen nudos. Alguna rama que haya seca por entremedia también quitarla, más o menos el tipo de técnica que se llevan todos los pueblos, cada uno con su tipo o estilo de cortes o molde de oliva. Finalmente Ángel Vicente García fue el ganador. Su trabajo ha sido reconocido por el jurado. Sí, me habían gustado como se habían quedado y era buen lote. Y se han quedado bien. La jornada se completó con la prueba de habilidad de Trastor. El circuito ya llevamos varios años haciéndole, es complicado, pero sí, bien, se me da bien esto. Su destreza en ambas pruebas pone de manifiesto el profundo respeto que tienen los morachos a estas tradiciones.